Y ya tenemos en línea a la Diputada Nacional Roxana Elizabeth Monzón. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roxana. ¿Cómo estás? Una toca ya tenemos la doctora. La Diputada Nacional Roxana Monzón. Roxana, ¿cómo andás? Te llamamos acá de la rebelde, Francisco Arguello y Roxana Matarolo. Desde Merlo te estamos llamando, porque nosotros estamos haciendo el programa a distancia, así que nosotros dijimos, de Merlo, tiene que ser de Merlo la Diputada, tiene que ser de Merlo. Si no, no vale hoy. Así es, orgullosamente. Orgullosamente de Merlo. Hoy te damos la bienvenida a Pateando Barrios, es la primera vez que te entrevistamos acá. Pero bueno, queríamos saber cómo es esto de ser diputada nacional durante un gobierno como el de Javier Milei, ¿no? Sí, la verdad que es complejo, es una gran responsabilidad, es un gran desafío y un compromiso para con los merlenches y para con todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires a la cual represento. Bueno, un doble desafío porque las políticas que se están llevando a cabo desde que asumió el presidente Milei atentan contra el pueblo argentino directamente. Entonces, uno que tiene el compromiso de representarlos, bueno, estamos dando la pelea de que los impactos de esta política de ajuste tremenda que claramente está pagando el pueblo, porque las políticas de ajuste van contra los jubilados, contra los trabajadores, contra los docentes, contra la clase media, con el tema de las prepagas. Bueno, y nosotros que representamos al pueblo tenemos que defenderlo y bueno, por eso es el grado de responsabilidad y el compromiso, porque es un atropello que nos genera impotencia y dentro de las herramientas que tenemos estamos haciendo todo lo posible. Bueno, bueno, dentro de lo que puedo, de mi lugarcito, bueno, voté claramente en contra de la ley Bases cuando la tratamos en el recinto hace unos días. Escuchamos un discurso en vivo como a las 3 de la mañana, pero lo escuchamos. Sí, 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 la verdad que me tocó hablar bastante tarde, fue maratónica la sesión, no nos quejamos porque la verdad que eso es nada con lo mal que la está pasando la gente y quejarse por si, bueno, si uno tiene sueño o durmió o no durmió es lo de menos. La gente la está pasando mal, nosotros tenemos que estar a la altura, lamento que se haya aprobado un general en el Congreso, lamento el voto de muchos compañeros diputados que no son de Unión por la Patria, sino del radicalismo, con los que teníamos esperanzas de que voten claramente en contra, bueno, le votaron a favor. Después daban un discurso que parecía en el Che Guevara y revolucionario en el recinto, pero cuando tuvieron que levantar la manito, la levantaron a favor de la ley Bases. Bueno, me pareció tremendo, tremendo. Sí, que cacarearon en canales de televisión, como Margarita Stolbizer, lo digo yo, el nombre este, pero que cacarearon en televisión y después hicieron otra cosa, la verdad que sí, despreciable. Ardua tarea te tocó como para aclimatarte a la labor parlamentaria, después va a ser todo una cosa, un vergel. Y sí, mira, yo alguna experiencia tengo de hace algunos años cuando me tocó entrar en el Consejo Deliberante y, claro, el intendente era casi el señor feudal, ¿no? Estoy hablando del Vasco Osasle, me tocó entrar en el Consejo Deliberante allá por el 14, sí, era en 2014. Entonces, bueno, tengo experiencia de lo que es ser claramente oposición de un gobierno que no respeta y se lleva puesto la democracia a nivel local y, bueno, ahora me está tocando otra pelea en otra escala a nivel nacional. Así que no, poniendo respeto... En el ramo de rosas, ¿viste? No, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Nunca me toca la alineación y, bueno, y poder trabajar en armonía y que se respeten las instituciones y la democracia como debería ser. No, la verdad que no, pero ahí estamos poniendo el pecho y dando esta pelea que es que es justa, ¿no? Ahora lo que... Es tremendo lo que pasa. O sea, me puedo, por ejemplo, te digo las moratorias. Eso de nueve de cada diez mujeres en la Argentina se jubilaban por las moratorias porque las mujeres laburan muchísimo más dentro de la casa, colaboran, o sea, llevan a los pibes, los traen, van a trabajar a otras casas de familia, están en talleres clandestinos, hacen costura. O sea, bueno, todo eso no pudieron hacer los aportes, no se los hicieron. Bueno, nueve de cada diez por moratoria podían acceder a la jubilación. Bueno, con esta ley base eso desaparece, no existe más la moratoria. O sea, fin. Imaginás que es tremendo. Es un atentado para la gente que labura y que no tiene los aportes, pero específicamente atenta contra las mujeres. O sea, es grave la situación, me preocupa, nos preocupa y nos ocupamos desde el lugar que podemos. De eso te tiro uno, ¿no? Roxana Francisco Arguello me habla. Te quería preguntar, vos que ocupaste un cargo en el municipio de Merlo con el tema económico, ¿cómo están las pymes hoy, no solo de Merlo, sino de todo el conurbano bonaerense? Sí, mira, las pymes están pasando, claro, están pasando por su peor momento, la caída y el desplome de las ventas, es gravísimo, y el aumento de los insumos que están absolutamente dolarizados, las tarifas, me explicaban lo que están pagando de luz, un 300, un 400% más para una pymes, es gravísimo. Y después que el presidente se había jactado en la campaña diciendo que no iba a subir los impuestos, que lo primero que iba a que le corten la mano se subían los impuestos, bueno, le subió a las pymes el impuesto país, que era del 7,5%, creo, al 17%, o sea, encima de que no venden, de que le aumentan los costos de producción por las tarifas dolarizadas, y los insumos, o sea, le aumentan los impuestos, lo están pasando mal, no están produciendo, se están achicando, y la contracción que hay en el mercado local, porque las pymes en su 90% no exportan, abastecen a un mercado local, un mercado local que está contraído, que está reducido, que tiene su capacidad de consumo absolutamente en baja, bueno, es criminal lo que están viviendo las pymes en nuestro país, que aparte sostienen el 90% del trabajo, son generadoras de trabajo, son generadoras de mano de obra, y después vos lees la ley base, y no hay un capítulo, no hay un renglón, un artículo que hable de fomentar a las pymes, que hable de producción nacional, no existe, no está la palabra producción, el proteccionismo nacional, de cuidar lo que nosotros producimos a través de las pymes, no está, no hay una, toda la ayuda que se da con este RIGI, que es el régimen de las grandes inversiones, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, no se destina a las pymes, o sea, es todo para las grandes inversiones, y las pymes que la vienen remando hace años y años, y que no tienen esos 200 mil millones de dólares para poder acceder a los beneficios, pero hace muchos años que la vienen remando en el país, no tienen una a favor, no, la verdad que no, no, es criminal lo que le está pasando a las pymes, y la que se viene si se aprueba esta ley base en el Senado, que esperamos que no, pero bueno, ya depende de qué va a ser. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué dice Radio Pasillo en el Congreso? Mirá, nosotros tenemos 33 senadores firmes, son de Unión por la Patria, que van a votar claramente en contra de lo que es la ley base, porque es un atentado a los recursos, al pueblo, a la gente, tenemos 33, y después tenemos, nada, algunos votos que todavía no se definen, con senadores, bueno, que son de radicales, ahí estamos, ahí estamos, la verdad que yo tengo mucha, mucha esperanza de que eso no salga, tiene más que ver con cómo se comporta en este caso el voto de los radicales, de los senadores que responden a gobernadores a su vez, ¿viste? Porque el tema es así, el gobernador a veces, bueno, creyendo que el presidente le va a tirar un hueso a la provincia, bueno, vende su voto a través del senador, pero no les va a dar nada, no les va a dar nada. No, no les va a dar nada, eso es evidente, evidente. Roxana, vos también integrás una comisión que es en Malvinas, recién hace unos días se conoció que Rusia encontró un petróleo en la Antártida. ¿Cómo tomaron los diputados esa noticia y qué dicen desde la Cancillería? Sí, mira, yo integro bien de sí la Comisión de Relaciones Exteriores y punto. Desde que integró esa comisión, una de las banderas que levanto es la causa Malvinas. ¿Por qué? Porque desde que asumió mi ley está llevando a cabo una política desmalvinizadora, donde hay una entrega de Malvinas a cambio de que la relación entre la Argentina y Gran Bretaña tenga más que ver con explotación económica, con turismo, con intercambio comercial, que con lo que siempre tuvo que ver, que es poner por delante la causa Malvinas. Relación Argentina-Gran Bretaña, bueno, tema número uno de esa relación bilateral, Malvinas. Bueno, esto ahora con este gobierno se corrió, no hay tema número uno Malvinas, se desplazó, se corrió, y los temas que hoy estamos tratando con Gran Bretaña tienen que ver con lo económico. Ahora bien, lo que vos decís, que se ha encontrado efectivamente petróleo, según lo dispuso Rusia, en Malvinas es una realidad en toda la Antártida, no solamente en Malvinas. Pero bueno, ¿a qué voy? El foco en Malvinas hoy y la discusión está por lo que representa Malvinas en cuanto a esto, recursos económicos. Rusia es uno de los países que no está reclamando, no tiene reclamo sobre la Antártida, cosa que hay otros países que sí. Así que desde ese lugar no lo vemos como una amenaza de Rusia a lo que es la Antártida. Sí, sí, vemos amenazada Malvinas con respecto a la relación bilateral que venimos manteniendo con Inglaterra, Gran Bretaña, desde que empezó el gobierno de Milley. Pero la pelea está dada por los recursos naturales, por la biodiversidad, por el petróleo, por el crin, la cantidad de proteínas, o sea, por el agua dulce también, por la pesca también. Seguro, seguro, seguro. Roxana, bueno, veremos entonces, vos para cuándo pensás que se puede llegar a votar la ley en el Senado, con las postergaciones que hubo y todo. Sí, mira, desde que empezó la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, hoy es jueves, lo que están haciendo es que exposiciones, hablan los sectores afectados y funcionarios del gobierno. Están en esta etapa y viene para largo. Yo creería que la semana que viene se podría llegar a votar, la semana que viene. Ya esta semana no, pero miércoles, jueves de la semana que viene, creería que se podría llegar a votar. ¿Llega el pacto de mayo? La verdad que necesitamos que los sectores afectados vayan al Congreso, lo abracen, estén ahí defendiendo, bancando a nuestros senadores, que son los 33 que te digo que van a votar claramente en contra. Necesitamos que el pueblo acompañe al Senado en su votación. Tendrían que estar todos, sobre todo, te digo, los sectores afectados, que son los trabajadores, que son los docentes, que le han sacado el incentivo docente. El incentivo docente compone el 30% de un salario docente, que ya es malo, y con esto le sacaron el Fonil. Es tremendo, no ha pasado nunca. El Fonil lo ha respetado hasta Macri, o sea, que también tuvo un gobierno de derecha, hizo un montón de recortes, pero así todo fue mejor que esto. Esto no tiene parangón. No, no, no la pasamos así desde hace muchos años, desde el 2001 más o menos. La verdad que sí. Bueno, Roxana, te agradecemos muchísimo tu primer paso por Pateando Barrios, porque ya te convocamos para otros. Cuando haya novedades de la ley, vamos a estar en comunicación con vos a ver cómo viene el tema. Y bueno, esperemos que esté todo bien, porque la verdad que a todos nos involucra y nos lleva al Titanic, si tiene otra manera. Así es. Bueno, les mando un abrazo grande, a disposición, saludos a ustedes y para toda la audiencia. Besos enormes. Gracias, Ro. Muchísimas gracias. Un beso grande. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Pasó por Pateando Barrios la diputada Roxana Elizabeth Monzón, que es de Merlo.